Seguir potenciando los encadenamientos productivos e ingresar divisas al país son las premisas fundamentales de la Ronera Santiago. La industria del ron ligero, que elabora más de mil producciones diarias de ron, trabaja en diversificar sus producciones para el mercado nacional y las exportaciones que fortalecen su cartera de productos. Nuestros rones tienen una calidad muy especial, ya sea el 20 años, el 11 años, el 12 años, Isla de Tesoro, la Carta Blanca Santiago y el Ron Santiago. Ante las condiciones actuales que vive el país debido al recrudecimiento del bloqueo comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos hacia la isla, directivos y trabajadores adoptan estrategias que dinamizan la economía cubana. Principalmente hay muchas producciones alternativas buscando soluciones para que nuestros trabajadores puedan cobrar su salario y la UAB de destilería producir más alcohol, igual que la UAB de añejamiento, recibimos barriles de rollo blanco americano que lo estamos llenando para aumentar las producciones. Es la Ronera Santiago una industria que se mantiene en la búsqueda de mayor eficiencia y productividad para la mejora continua de los trabajadores y el país. Desde Santiago de Cuba, Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.